¿No? ¿Sí? ¿Cómo vas a...? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a dejar las drogas. Vamos a ver. Y también con... ¿Qué hay un número con él para la solución? Ay, ay. Pero esa no va a entrar porque es muy difícil. ¿Qué dices? ¿Pero tú sabes que no va a entrar o tú...? Ya, pues entonces cae seguro, vamos. Si tú intuyes algo, ¿qué cae? Pues nada. Me lo voy a hacer esta primero, luego la voy a meter. ¿Cómo se dibuja eso? ¿Qué significa el valor absoluto? Que lo que es negativo lo hago positivo. Entonces yo voy a ver primero qué parte de aquí es negativa. ¿Cómo? Como siempre que quiero estudiar signos de la función, la iguala a cero, me da 3. Y digamos B. Del 3 para acá, para acá, ¿cómo es? 4 y 2. Para 4 vale. Entonces, negativo, filtro, pecador, 6 menos 2 por 4, 8, no puedo, menos 2. Y para 2 da positivo, no puedo. Entonces, cuando es menor que 3, positivo. Y cuando es mayor que 3, negativa. Esas funciones, que os van a encantar, se dibujan como una función a trozo. O sea, yo puedo decir que esta función es, de una forma mucho más bonita, lo voy a poner aquí primero. Cuando es positiva, se deja igual. Y cuando es negativa, se le cambia el signo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? O sea, que es un colchete así. Y lo que hacemos, menos, en paréntesis. Lo que es aquí, ¿no? Entonces sería... Pero no se le dio con... Aquí está clarísimo. Del 3 para abajo... Cuando es negativa, se le cambia el signo. O sea, le tenía que despejar la X para saber... No, pues sí, claro. Aquí yo he tenido que despejar la X. Cuando es positiva, se queda igual. Cuando X es menor que 3, es 6 menos 2X. Y cuando X es mayor o igual que 3, el igual, ya os digo, queda igual donde lo ponga. Le doy la vuelta. En vez de poner menos 6 más 2X, voy a poner 2X menos 6. ¿Vale? Para ponerlo bonito ya. Y ahora... Para las del fondo. ¿Cómo se dibujó esta función? Pues yo me hago una tablita. Tablita blue. Tablita blue. 3, 2, 1, 0. 3, 4, 5, 6. ¿Vale? He puesto muchos más números de los que necesito para dibujar ese. Pero bueno. 3, 6 menos 6, 0. 2, 2, 1, 4, 0, 6. Para 3, vale 0. Para 4, vale. 2, para 5, 4. Para 6, 6. Fijaros que son simétricas. Es que son simétricas. ¿Una parábola? No. Casi. ¿Puedo borrar esto? ¿Por 15? Sí. Pues entonces. Si yo dibujo esto. Esta criatura del Señor. Nacida después de los dolores, fichos, pecados. De las praderas. No ríes. Que no sabe quién es chiquito de la calzada. ¿Quién lo sabe? Sí. Sí. ¿Sí? Que hay una calle chiquito de la calzada en este pón. No puedo. No puedo. A pastaje. A pastaje. Claro. Porque. Andando a chingles. En pastaje. Para atrás. Para adelante. Y eso. Bueno, vamos. Malagueño. Ya tenemos 3 malagueños. Malanteo de bandera. Dani Roberio. Se quito la calzada. Que es de malagueño famoso, ¿no? ¿Algún científico malagueño famoso? Seguro que está en Alemania. Si hay alguno, está en Alemania. Bueno, pues voy a hacer yo, ¿vale? Pero Mónica Caldo era malagueño, ¿no? No. Entonces, no. No era malagueño. 3-0 es este punto. 2-2 es este. 4-2. Es este. 1-4. Es este. 5-4. Es este. O sea, no es una parábola. Pero. Es igual. Es simétrica. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que. Yo tengo esta recta. 6-2x. Es esta recta. Cuando yo le pongo el valor absoluto. Lo que hago es que la parte negativa. La echo para arriba. Se. Pum. Y me queda V de Vendetta. Pero a ver, ¿no ha salido así? No. Porque son rectas. Esto no es recta. No ya, pero es lo que no ha salido en nada en la parte negativa. No. Se dijo así. Porque no puede salir nada en la parte negativa. Ya, ya, pero que. Ah, que usted lo hace dibujando esto y luego dando la vuelta. No, no, no. Ah, vale. Vamos a hacer una parábola y va a salir lo de abajo en el negativo y hay que darle la vuelta. O al revés, no sé cómo me va a salir. Bueno, así lo puedo saber. Bien.